Que primera no es su responsabilidad, pero que independientemente de eso ella tiene que guardar también un respeto y una imagen. Entonces la verdad yo prefiero mantenerme muy al margen de eso porque me incomodo un poco. Entonces la verdad que siento, hay de todo, o sea yo creo que no hay una regla para el amor y tiene que ver. Ni siquiera sabes si es cierto o si no es cierto, ¿qué tal si es? Ya lo sabes, mami también se lo ha dicho mucho. Luego de que fuera vista en pleno romance con el Güero Castro, Mariana Ceoane dejó claro qué tipo de madrastra sería con la primogénita del productor. Tal parece que en Televisa sigue el drama, debido a que después de que se revelara el supuesto romance con el Güero Castro, ahora se dice que Mariana Ceoane se pelearía con Sofía Castro en los sets de grabaciones. Todo parece indicar que de nueva cuenta dentro de Televisa se ha desatado un fuerte drama entre sus celebridades. Pues después de que quedara expuesto el presunto romance entre el reconocido productor de novelas,